Hola amigos de Noticias Claras América, se lleva en Toluca a cabo la reunión de la unidad del partido Morena en el cual se hizo presente la planilla mayor, Brad, Claudia, Sheinbaum, Adán Augusto, Mayo Delgado y más Esta elección si pesa mucho a nivel la elección federal, ya que aquí son 16 millones de electores en las pasadas elecciones eran como 10 millones de electores juntando los 6 estados en disputa mucha gente de Morena pide renovación, piden la cabeza de Daniel Serrano Palacios el cual fue involucrado en llamadas pidiendo moches, impuso reelecciones perdieron municipios muy grandes por el mal manejo de este señor piden reconsiderar la candidatura de Higinio y Delfina ya que cuenta con malas reputaciones no son muy letrados que digamos, sectores piden exámenes de control de confianza para ir limpiando la casa que se pida cuentas a los alcaldes del partido y realmente se marque una diferencia a lo que los demás hacen no la tienen fácil, el PRI siempre ha ganado, con la coalición se vuelven más fuertes todavía urge una renovación de la política mexicana, más criterio, menos focas aplaudidoras ¡Gracias! ¡Gracias!